El domingo en Italia se celebró la Jornada por la Vida, convocada por la Conferencia Episcopal Italiana. El Papa, al terminar el rezo del Ángelus en la Plaza, lanzó este mensaje de apoyo. Puesto que el lema de esta jornada decía Mujeres y Hombre por la Vida en el Camino de Santa Teresa de Calcuta, el Papa recordó unas palabras de la religiosa que canonizó en septiembre de 2016. El Papa ha lanzado varios llamamientos contra el aborto. y la eutanasia en su pontificado, tanto en Roma como en sus viajes. Dice que detrás de estos actos hay una compasión mal entendida y que la defensa de la vida no es una cuestión filosófica ni religiosa, sino científica.